El atún, uno de los alimentos más ricos en nutrientes y vitaminas, es consumido por casi todos los habitantes del mundo. Para abastecer el consumo de todo el planeta, actualmente son seis países los mayores exportadores, como Tailandia, España, China y otros más. Sin embargo, en América hay un país que es el segundo exportador más grande del mundo, después de Tailandia. De hecho, fue nombrada como la capital atunera del mundo y el precio del atún a nivel internacional se fija aquí. Esta ciudad es conocida por tener bellísimas playas, con aguas cristalinas azuladas, un clima espectacular, deliciosa gastronomía, gente muy amable y tiene uno de los puertos pesqueros más grandes del Pacífico Oriental. Este es la hermosa ciudad de Manta, Ecuador. Bienvenidos todos. Aquí en Manta es un lugar seguro y divertido. Es una ciudad muy bonita que tiene muchos atractivos turísticos. ¿Y para qué van a pasar espectacular? ¡Que se demanda! ¡Guarda tu destino! Hoy vamos a como serie explorar las siete maravillas de esta ciudad y el por qué es el destino preferido por millones de turistas de todo el mundo. ¡Bienvenidos! Manta, conocida también como la Puerta del Pacífico, es una ciudad de la provincia de Manaví. Con más de 270 mil habitantes, fue fundada en 1563 por el presidente Santillán de la Real Audiencia de Quito, con el nombre de San Pablo de Manta. Como toda ciudad y país, Manta posee hermosos paisajes naturales, flora, fauna, deliciosa gastronomía, cultura, arte e impresionantes sitios turísticos. Vamos a recorrer algunos de ellos. ¡Empecemos! 1. Puerto de Manta Creada en octubre de 1966, Manta es el primer puerto turístico, marítimo y pesquero del Ecuador. En 2021, fue reconocida como la capital atunera del mundo, exportando más de 221 mil toneladas, convirtiendo a este país como el segundo exportador de atún más grande del planeta, superado solo por Tailandia. Además, Ecuador cuenta con la flota pesquera de atún más grande del Pacífico Oriental, y está conformada por 113 embarcaciones industriales, en el puerto de Manta. En el puerto de Manta, puedes observar grandes actividades pesqueras y flotas de exportación atunera. Además, se puede contemplar la llegada de grandes cruceros provenientes de todo el planeta. 2. El Museo Centro Cultural Este lugar es una parada obligada. Aquí, puedes sumergirte en la rica historia y cultura de la región, con exhibiciones que van desde artefactos precolombinos hasta arte contemporáneo. Este museo, al estar ubicado frente a la playa El Murciélago, presenta un recorrido por el acervo cultural de la antigua provincia de Manaví, de sus diferentes culturas del periodo formativo, 2.500 a 1.500 a.C., hasta el periodo de integración, 500 a 1.500 d.C., entre ellas las culturas Valdivia, Machalilla, Chorrera, Jamacoaque, Bahía, Huangala y Manteño. 3. Playa El Murciélago Esta playa es una popular atracción turística en la ciudad de Manta y es conocida por sus aguas cálidas azuladas y arena fina blanca. Su nombre se debe a su forma similar a un murciélago, con las salas desplegadas. Es un lugar ideal para practicar deportes acuáticos como el surf, bodyboard, relajarse en el sol y disfrutar de la belleza natural del paisaje. Además de su atractivo natural, la playa El Murciélago también ofrece una amplia variedad de servicios turísticos, como restaurantes, tiendas, centros comerciales, supermercados, servicios bancarios y un clima espectacular. 4. Parque Nacional Machalilla Para los amantes de la naturaleza, el Parque Nacional Machalilla, ubicado cerca de Manta, ofrece una experiencia inigualable. Con más de 56.000 hectáreas terrestres y 14.000 de la marina, es considerado como una de las reservas naturales más importantes del mundo, ya que aquí se encuentran muchos sitios arqueológicos de varias culturas, entre ellas la cultura Valdivia, que habitaron hace más de 5.000 años. Además, en este lugar se pueden hallar miles de especies de animales, aves y una gran variedad de peces, tiburones, ballenas, tortugas y mucho más. También forman parte de esta reserva, la Isla de la Plata, Salango y otras. 5. Monte Cristi Este pequeño cantón de Manaví, compuesto por más de 100.000 habitantes, se encuentra situado a 12 kilómetros de Manta, y es famosa por ser la cuna de fabricación de los sombreros más famosos y finos del mundo, conocido como los Panama Hats, los mismos que son elaborados a base de un fino material conocido como la paja toquilla. Este lugar es considerado un nicho de arte e historia, y también por ser el lugar de nacimiento del revolucionario general Eloy Alfaro Delgado, libertador y expresidente del Ecuador, quien gobernó en los periodos de 1895 a 1911. Eloy Alfaro, fue la primera persona que exportó al extranjero los sombreros de paja toquilla, elaborada por su familia. En este lugar, podrás fotografiar y hacer videos en vivo de la producción y fabricación de este preciado material, además de tener la oportunidad de elegir un sombrero, y personalizarlo a tu gusto. Estos famosos sombreros son exportados a todo el planeta, y personalidades famosos como Johnny Depp, Bruno Mars, Angelina Julli, Michael Jackson, Harrison Ford y muchos más, han llevado sobre sus cabezas una pequeña parte de Ecuador. También debemos recalcar que, los sombreros de paja toquilla, tienen un tejido que es reconocido como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, nombrado por la UNESCO en el año 2012. Por otra parte, si estás buscando emprender, ellos tienen experiencia de muchas décadas y te pueden asesorar en cuanto a su fabricación y exportación. 6. Playa Santa Marianita. Si estás buscando un lugar para relajarte, disfrutar de la naturaleza y practicar deportes acuáticos, la Playa Santa Marianita, ubicada a 15 minutos de Manta, es tu mejor opción. Esta hermosa playa de arena suave, está rodeada de montañas y un oleaje ideal para la práctica del surf, windsurf y kittesurf. Además, cuenta con varios restaurantes, con los mejores platillos frescos recién pescados. El ambiente es muy tranquilo y la arena súper limpia, aunque hay que prever el sol en épocas donde no hace mucho calor. El viento, también es ideal para volar haciendo sky, surf o vela. Si deseas disfrutar de un lugar seguro, la Playa Santa Marianita es perfecta para pasar un día en familia, sin bulla cercano a los hoteles grandes de Manta. 7. Playa de los Esteros. Si tu deseo es escapar del ajetreo y el bullicio de la ciudad, entonces Parroquia los Esteros en Manta, es el lugar perfecto para ti. Con sus hermosas playas, increíbles paisajes naturales y una rica cultura local, Parroquia los Esteros es un tesoro escondido que vale la pena descubrir. ¿Qué puedes hacer en la Playa los Esteros? Vas a tener una atractiva relajación, tomando el sol en la playa y disfrutando del sonido de las olas en aguas cálidas. Puedes realizar natación en aguas seguras y refrescantes, además de realizar deportes acuáticos como surf, bodyboard y paddle surf, con opciones de alquiler y lecciones. También puedes bucear en las hermosas aguas azuladas, explorar los arrecifes de coral y vida marina, observar aves, diversas especies marinas y costeras, y sobre todo, disfrutar de caminatas relajantes a lo largo de la orilla del mar, con vistas panorámicas. Manta posee más sitios turísticos, como la Playa Tarqui, Playita Mía, Barbasquillo, Piedra Larga, San Mateo, La Tiñosa, Liwiki, San Lorenzo, Las Piñas y Santa Rosa, todas con aguas cristalinas azuladas y una naturaleza exuberante, que te brindarán una experiencia inolvidable. En cuanto a la gastronomía, Manta posee una variedad muy grande de platos típicos, como el ceviche, un manjar de mariscos crudos marinados en jugo de limón y especias, además de comidas típicas como el arroz marinero, el encebollado, que es una sopa de albacora con yuca y cebolla, además, el biche de pescado, la cazuela marinera, y muchos más. Todos estos manjares lo puedes saborear por un valor que van desde los 4 dólares por menú. De seguro, que la gastronomía de Manta, hará que tu viaje sea una experiencia única. Manta es además, un hervidero de arte, danza y música, que juegan un papel crucial en la vida cultural de esta urbe. Los artistas locales llenan la ciudad de color con murales vibrantes y exposiciones de arte. El Festival Internacional de Teatro de Manta, atrae a talentos de todo el mundo, convirtiendo la ciudad en un epicentro cultural. En cuanto a hospedaje, en Manta hay una gran cantidad de hoteles, hostales y cabañas, tanto en la ciudad como frente a la playa. Puedes encontrar habitaciones desde los 15 dólares por noche para una sola persona. Todo depende de tu presupuesto y la cantidad de personas en la familia. En cuanto a la seguridad, Manta es una de las ciudades menos peligrosas de Ecuador. Puedes caminar, recorrer la ciudad y las playas con total tranquilidad. Sin embargo, se recomienda tomar precauciones, especialmente con los objetos de valor y algunos lugares considerados peligrosos. Es necesario pedir asesoría a la policía o los sitios de información turística. Pero lo que realmente hace especial a Manta, es su gente. Los mantenses son conocidos por su calidez y hospitalidad. Aquí te sentirás como en casa, acogido por una comunidad que siempre tiene una sonrisa y un saludo amigable. Bienvenidos todos. Aquí en Manta es un lugar seguro y divertido. Es una ciudad muy bonita que tiene muchos atractivos turísticos. ¿Y para qué van a pasar espectacular? Manta es su destino. Están viniendo bastantes turistas por el concierto. Estoy viendo progreso, más que todo para mi ciudad. ¡Manta es su destino! En resumen, Manta, Ecuador, es un destino que combina la belleza natural, la rica cultura, la deliciosa gastronomía y la calidez de su gente. Es un lugar donde cada visita se convierte en una experiencia inolvidable. No esperes más y ven a descubrir Manta por ti mismo. Comparte este video con tus amigos y déjanos tu comentario y sugerencias. Espera pronto más videos de lugares maravillosos. Suscríbete.